Seguimos en Cajamarca y para ejecutar proyectos educativos se firmó un convenio entre el Fondo Nacional para el Desarrollo Educativo Peruano y el Gobierno Regional de Cajamarca. El acuerdo tendrá una vigencia de 5 años. El Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana y el Gobierno Regional de Cajamarca firmaron compromisos que permitirá mejorar la educación regional. El Fondep será el encargado de conducir, diseñar, planear, convocar, ejecutar, promover, difundir e implementar concursos, proyectos, programas de inversión, innovación y de desarrollo educativo. Lanzar los concursos, preparar todo lo que significa poner en marcha los concursos. Empezamos por instruir a las escuelas de cómo deben preparar un proyecto técnicamente bien hecho. El presidente del Fondep anunció que se tiene una experiencia reciente en Ancash y esta se debería replicar. En el caso de Ancash, de 10 escuelas, 9 no sabían cómo hacer un proyecto. De modo que ese ha sido el primer trabajo. El segundo trabajo ha sido apoyar e incrementar el entusiasmo, la movilización de la región en torno a estos concursos. Por su parte, el presidente regional Jesús Coronel no solo saludó la alianza con el Fondep, hizo referencia a la inversión que desarrolla su gobierno en el sector educación. Y es un orgullo decirlo ahora, que quien ocupe el segundo lugar en inversión a nivel regional es Educación, con 112 millones. El convenio recibió comentarios positivos por parte del profesor Cornelio Núñez, director de la UGEL Cajamarca. Ya firmó un convenio que va a permitir celebrar contratos, planes de proyectos productivos que van a servir para respaldar, para, en todo caso, articular la problemática muy sencilla en Cajamarca, a fin de que nuestros jóvenes, nuestra ciudadanía, lo asuma con mucha responsabilidad y pueda justamente revertir la situación de pobreza en que vivimos. Gracias. Gracias.